Para Charif Santos, el hijo de tabaco Ay, si uno echa sus canas al aire siempre es criticado Y yo si tengo los motivos para expresarlo así Porque yo siento que he perdido lo que había ganado Y hoy quiero refugiarme en alguien para ser feliz Yo buscaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos De aquellos tiempos cuando a mí me amabas Todo ser humano tiene un doble Y el tuyo donde andará Y estos son los motivos que a un hombre Le dan ganas de llorar Paciencia, paciencia Es lo que me dicen todos mis amigos Regresa, regresa Porque si no vuelves me siento perdido Yo buscaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos Y aquellos tiempos cuando a mí me amaban Para los niños José David Moreno y María Clara Lopera Bogotá ¡Ale Dordo Vargas! ¡No se lo ve sido! ¡No se lo ve sido! ¡No se lo ve sido! Tal vez no la encuentre perfecta Yo la quiero igual Le hablo de la misma hembra que me abandonó Y quiero recorrer el mundo Para poder hallar Yo no he podido conseguirme otra He dao pechar mis caritas al aire Quiero la misma porque es muy sabrosa Y de otra no he podido enamorarme Todo ser humano tiene un don El tuyo no te atará Y estos son los motivos que a un hombre Le dan ganas de llorar Paciencia, paciencia Es lo que me dicen todos mis amigos Regresa, regresa Porque si no vuelves me siento perdido Ay, yo buscaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos Y que se porte como tú en la cama Para Álvaro Rocaín y Ulises Medina ¡Compañeros!